Al conocerlo me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi moneda, tu no debiste estar contigo Siento aquella No ves cuanto me duele tu pensión, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste en corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, que cástima me da, a un corvo de penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que cástima me da, a un corvo de penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Ajena, tú eres ajena Ajena, sigue siendo ajena Ajena, tú eres ajena Ajena, sigue siendo ajena Ajena, eres 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 ajena Mami, eres ajena ¡Epa! ¡Hey! Ay, cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños A Jairo Cumpleaños Feliz Ay, que los cumplas Feliz Que los vuelva Cumplir Que los sigas Cumpliendo Hasta el año Y el día